El día de hoy se realizó audiencia de juicio oral hasta el Tribunal Oral No Penal de Osorno donde se dictó el exveredicto condenatorio respecto a un delito de abuso sexual respecto a una víctima de 85 años de edad. La investigación fue realizada en coordinación con la Brigada de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones de Osorno. Los hechos se remontan a los meses de octubre y noviembre del año 2018 donde una víctima, como señalé, de 85 años fue abusada sexualmente por parte de su yerno al interior de su domicilio. La lectura de sentencia se va a dictar el día domingo a las 13.30 horas ante el Tribunal Oral No Penal de Osorno.